Elgeló a la sextuología, ni a él ni después... Y él lo voló a hacerlo con el increíble ídolo de Boreas. Y el templo nos llenaba de orgullo el corazón de cada Riffin que lo veía. De un rey a chiquiente, Grifinso y nuestro ídolo de oro era la envidia de todas las demás especies. Nos mantenían unidos, nos daban identidad. Así fue hasta el rey nada con el rey puto. Entonces llegaron los abismapis. Pero los abismapis lograron salir de ahí con el hígono. Y si el tesoro cayó en el abismo o abismapis, nuestro orgullo también se fue con él. El rey puto fue el único rey del espíritu. Y todos vivimos deshichados para siempre aquí. ¿Cuál es la historia más triste de un rey puto? Ah, bueno, la cierta vida fue en el bolso. Ahora mi libro terminó con la coronación del rey puto. ¿Quién querría escribir una historia así? ¿Es triste? No es triste. ¿Te parecemos tristes? Mickey, creo que ya te porque no se vio el mapa. Hay que encontrar el ídolo de Boreas y restaurar la gloria y el orgullo del rey puto. Ah, ya empezaron. Crípico complejo de la misma esponja. A nadie aquí le importa ese tonto oído. ¿Lo entienden? No nos importa ninguna cosa. Y así es como nos gusta. Creo que el Rainbow tiene razón. El mapa no se vio a arreglar un problema. El único problema es que el crítico es que el problema es que... Pues no me importa lo que ella diga. Hay que encontrar este error. Hacerse crítico y déjame aquí y volver a Poli. ¡Vámonos! ¡He probado un poquito con el Twilight! ¿Qué? ¿Tomaron muchas fotos? No, yo no busco respuestas en la biblioteca. Haz lo que gustes. Pero si te aburres de la guía turística de Twilight, estaré en el abismo amistad picando el ídolo de Boreas. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no No, 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 no No, 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 no